El viejo gasómetro a full. El señor que se pelea, está enojadísimo. Tiro libre, mirá el Bambino. Qué golazo. Roma haciendo la estatua. ¿A dónde la pudo? 1967, San Lorenzo. Mirá, ahora está contento. Se lo grita Muñoz el gol, el de la cabina. O era Walter Nelson. 1 a 0. Bambino Beira de Zurda. Otro golazo. 2 a 0. Golazo, ¿no? No, problema tenía el Bambino. 2 a 0. Y el amigo seguía. Ay, ay, ahora gritada. Toma, vos. Había un problema. Mirá el Bambino. O es el Lobo Fischer este. Es el Lobo Fischer. El Bambino es el que va a llegar después. Sí, sí. Otro. Pero golazo el Bambino que hace el pase. Sí. Bueno, 3 a 0. Todo en un mismo periodo. Se preparaba el gran equipo del 68, claramente. El campeón invicto. Segundo tiempo. El Lobo Fischer o es el Bambino. Bueno. El Lobo Fischer y el Bambino. 4 goles de Beira. 4 a 0. San Lorenzo a boca en el gasómetro. Un recuerdo que es lo menos que se merece la enorme historia de San Lorenzo para disfrutar.